La CEIPA se convierte este día en la sede del segundo radar meteorológico del país. Autoridades locales acompañados por COPECO inauguraron este día el instrumento tecnológico. Sí, efectivamente hoy se inaugura, es un avance tecnológico y ahora incluso, vaya, históricamente hemos tenido algunos desastres naturales y pérdidas de vidas humanas por núcleos convectivos y ya con este radar Doppler podríamos dar ya una perspectiva más local, más certera e incluso estar adelante para prevenir a la población sobre algunos fenómenos hidrometrológicos. Este radar nos va a poder permitir más exactamente poder calcular lo que son las lluvias, cuántos milímetros van a poder caer en algún determinado sector. Nos permite como instrumento de sistema de alerta temprana poder pronosticar, verdad, la entrada de huracanes, la entrada de tormentas que puedan afectar a la población en un radio de 300 kilómetros de cobertura. Prácticamente todo el litoral atlántico incluso beneficia a países vecinos como son Guatemala y Belice. Entonces esto nos viene a contribuir a que podamos generar sistemas de alerta temprana de manera inmediata. El radar emitirá información a diario de los cambios meteorológicos que se dan en la costa norte del país. Con este informe regresamos a los estudios de la prensa TV, les informó Diana Mejía con imágenes de Saúl Ocampo.